Nos encontramos en Pananá, arriba. 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 En Pananá. ¿Por ahí? ¿Por ahí? Echale un guía ahí, me llevo un guía con piringa. ¿Piringa? A ver si tenemos que dar el gasolina, me damos. Ellos nunca tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Haciendo! ¡Nos vemos! 2 2 2 2 y 2 2 y no aquí nos encontramos en una parte de magua magua bajo y entré a una casa que me encantó la leña aquí está aquí está el fogón una nueva idea para los fogones mire con una tapa de abanico se puede reciclar y se hace un fogón excelente me encantó esa idea está segura la olla no se va para abajo de ninguna manera muy bien la luz la luz la luz la luz es un gran saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!